Esto es el Sunset, Ibiza Style. Es la música de Ibiza, el mar, el sol, la playa, la transgresión, el sonido en el viento, el viento que te deja olvidar el tiempo, el viento el mismo que apago el fuego y por el viento dejarme llevar el horizonte sur, el horizonte sentir el deseo de saltar, esto es el viento de Ibiza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la música de Ibiza, el mar, el sol, la playa, la transgresión, el sonido en el viento, el viento que te deja olvidar el tiempo, el viento el mismo que apago el fuego y por el viento dejarme llevar el horizonte sur, el horizonte sentir el deseo de saltar. Esto es el viento de Ibiza. Un saludo a los amigos de 3NNS y del canal de YouTube de Arcos Studio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.